Muy buenas noches a todos, saludos. Buenas noches, cariño. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos los que están bebiendo y pasándola súper bien aquí en el Red Room Club. Mi nombre es Dani Fornaris y vengo esta noche desde Puerto Rico, específicamente San Juan, Puerto Rico, a presentarles un proyecto bien especial, bien personal y algo que espero que se disfruten, que después lo busquen en internet y lo hagan parte de sus vidas. Es algo bien chévere. El próximo tema es con lo que vamos a arrancar. Se llama Sonríe y espero que les saque alguna sonrisa a ustedes. Sonríe y espero que lespa luckily a la noche. Buenas noches ahí. Sonreír para mí Sonríe Sonríe para mí Sonríe Te quiero ver sonreír Dime qué te pasa, quítate las gafas Y sonríe para mí Te quiero ver sonreír Cuéntamelo todo, sé que apie la cara Y sonríe para mí Te quiero ver sonreír Te puedo dar mil razones para que no llores más Sonríe para mí Sonríe Sonríe para mí Sonríe Me hace sonreír Me hace sonreír No sé qué me pasa, creo que me gusta Si te quiero para mí Te veo sonreír Qué linda tu sonrisa Qué linda tu sonrisa Dime qué me amas Y me quieres para ti Contigo Contigo quiero vivir Contigo quiero vivir Te puedo dar mil razones Para que no llores Para que no busques más Sonríe Para mí Sonríe Sonríe Para mí Sonríe Para mí Sonríe Sonríe Problemas Estoy aquí Sonríe para mí Sonríe 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 para mí 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 Para siempre es algo espiritual Me acompañaste cuando casi me muero en el hospital A mí también me sonrió la bilirruina Cuando vi al amor de mi vida Juan Luis te entiendo bien Porque cuando ataca la bilirruina Hasta respirar se me olvida En el hospital En el hospital no había medicina Me quejé de los dolores y me dieron morfina Yo sin permiso volaba en el paraíso Y olvidaba que mi hemoglobina estaba en el piso Sufría de dolor Sufría de dolor Cambiaba de color La vida es un viaje Y no hay vuelta en la salida A mí también me subió la bilirruina Cuando vi al amor de mi vida Juan Luis te entiendo bien Porque cuando ataca la bilirruina Hasta respirar se me olvida 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 Cuando vi al amor de mi vida Juan Luis te entiendo bien Porque cuando atacas la bilirruina Hasta respirar se me olvida Pero no más Olvidaré Quiero de más No vale si no hay corazón Aunque un día el doctor me diga Que me queda un poco tiendo Para mi partida A mí también me subió la bilirubina Cuando vi al amor de mi vida Juan Luis entiendo bien Porque cuando ataca la bilirubina Hasta respirar se me olvida Gracias El próximo tema se llama No me hace falta nada Y con que estén aquí presentes Y me estén escuchando De verdad, gracias No me hace falta nada A mí No me hace falta nada Porque te tengo a ti No me hace falta nada A ti No te hace falta nada Porque aquí para ti No te hace falta nada Estaré a tu lado Para cruzar Juntos de la mano Hacia el más allá A mí No me importa nada Porque te tengo a ti Para mí No me importa nada Estaré a tu lado Para cruzar Juntos de la mano Hacia el más allá No me importa nada Ya, 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 ya. No hace falta No me importa Estaré a tu lado Estaré a tu lado Estaré a tu lado Estaré a tu lado A todos los que están ahí vacilando conmigo Es la primera vez que me presento con este proyecto Fuera de Puerto Rico O sea, fuera de los Estados Unidos Así que hace esta ocasión aún más especial Quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias Además de todos los presentes Andrés Franco A los muchachos aquí presentes A Harvey y a Hyder por acompañarme Y a todos los que han estado pendientes a mí en todos estos días Diego, gracias por todo, brother Tú sabes muchachos Gracias por todo Realmente estoy bien agradecido Y bien contento Esta próxima canción se llama A esos días Las canciones que me gustan siempre acaban rápido Los recuerdos de mi infancia y mi familia alrededor Son la píldora perfecta para mi ataque de pánico Y si tuve un mal día Mañana será mejor Y como extraño Esos días Con mamá Y papá El tiempo vuelve y nuestra vida se nos pierde rápido He visto el pelo negro de mi padre cambiar de color Las arrugas de mi madre se acentúan rápido Pero lo que nunca cambia en el hogar es el amor Y como extraño Esos días Con mamá Y papá Y como extraño Esos días Con mamá Y papá Con mamá Y papá Aquí comienza la reproducción de mi existencia El sentido de mi vida y de mi ausencia Tony Chen Un amor con paciencia Mami, papi, cuatro hijos de evidencia Amor de los que duran toda la vida Amor de una pareja decidida De que vamos a echar pa'lante Con Dios y la Virgen por delante Los ángeles nuestros pa' que canten Me enseñaron Que hoy sea más que ayer Me enseñaron Que hay trabajo pa' mañana Me enseñaron Que hay que ver Para creer Y que la familia Es primero que los que van Me enseñaron A vivir pegado al suelo Que la vida No es color de rosa Que nunca quiera nadie con recelo Y que si me desvelo La noche victoriosa Extraño Extraño Esos días Extra, extraño Esos días, esos días Extra, extraño Esos días Con mamá Y papá Gracias Una de las razones por las que quería venir para acá Y cuando digo para acá Digo Colombia entero Porque hace aproximadamente cuatro años Esta próxima canción Que voy a explicar ahora Estuvo sonando en las radios Y yo realmente me vine a entero Muy tarde Y pues por eso nunca Nunca llegué con eso Y esta canción es la razón por la cual estoy trayendo este proyecto para acá Y si la suena familiar y la quieren cantar, pues, bienvenido Esta próxima se llama Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Te sueño y no te veo, te sueño y no te veo Y ahora que te tengo a mi lado no lo creo Ni el chula eterno, me llevan un patín Y vivo en una nube y siempre San Valentín Corazoncitos por todos lados Vamos al cine y comemos mantecado Me tienes loco, ano nadado, baby Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Saludito a todos los enamorados Y es que me envenenas, nena, sin pena ajena Estás en sintonía con mi antena Conectado a una red cibernética Y yo comunicándome en líneas poéticas Te quiero regalar chocolate Jugar y terminar un empate Y repetirlo, baby Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Me vuelvo loco Me vuelvo loco de amor Me vuelvo loco de amor Me vuelvo loco de amor Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Me vuelvo loco, vuelvo loco de amor Me vuelvo loco, vuelvo loco de amor Y habla de que todo lo que das te llega de vuelta Todo lo que das te llega de vuelta La vida a ti te va a pasar la cuenta Y nadie va a escapar La vida a ti te va a pasar la cuenta Todo lo que das te llega de vuelta La vida a ti te va a pasar la cuenta Nadie va a escapar La vida a ti te va a pasar la cuenta Qué bonita la ley natural Lo que siembras cosecharás Así de simple No hay billete que lo pueda cambiar Ni ser humano en la tierra Que se vaya a escapar De esta noche se va a escapar Todo lo que darte llega de vuelta La vida a ti te va a pasar la cuenta Y nadie va a escapar La vida a ti te va a pasar la cuenta Todo lo que darte llega de vuelta La vida a ti te va a pasar la cuenta Y nadie va a escapar La vida a ti te va a pasar la cuenta El ciclo de la vida Se encargará una vez más De ti No hay dinero que lo pueda comprar Ni ser humano en la tierra Que se vaya a escapar De esta noche se va a escapar Todo lo que darte llega de vuelta La vida a ti te va a pasar la cuenta Y nadie va a escapar La vida a ti te va a escapar La vida a ti te va a pasar la cuenta Todo lo que darte llega de vuelta La vida a ti te va a pasar la cuenta Nadie va a escapar La vida a ti te va a pasar la cuenta La vida a ti te va a pasar la cuenta La vida a ti te va a pasar la cuenta La vida a ti te va a pasar la cuenta La vida a ti te va a pasar la cuenta La vida a ti te va a pasar la cuenta No hay caballero, vas a ir el parra No hay caballero, vas a ir el parra Muchas gracias.